¡Suscríbete! ¡Ah, huevo! La cruz de... La bestia ha vuelto a mí Ayúdame antes de que el pulso y las venas se estremezcan La cruz de Santiago Ahí quedó Por todos los santos Quiero renunciar a todos los placeres de la carne Hasta que regrese de esta insignia cruzada Me entregué a ti Porque sabía que permanecerías fiel A tu amor A tu amor ¡Mercenarios de Florencia! ¿Cómo recompensa por portar la cruz y recuperar la tierra santa? ¡Vuestro Inmaculado Padre por esto Os absuelve de todos vuestros pecados! Ahí quedó El pinche jugueto está chido Estaban a ver cómo sale la cruz Y cuando la mejora sale bien persona ¡Sale perros! ¡Gracias! 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 No puedes absorber, no puedes chingar, no puedes chingar Me late, me late, se va a caer Ahí te quedo, para que no cruce Ahí quedo, mejor para cruzar Ahí quedo Echame lechita Y bajamos Ahí quedo, que chiquito, y ahí les voy Hasta aquí no les dejo de tarea Vamos a darle, bueno, ya no lo hacemos Si no, cuando termine el Al lado jugando Jorriendo Dante, no te reúne Dante, no te reúne Dijo Aí quedo Ahí quedo Ahí quedo Ahí quedo ¡Gracias!